Campo Azul presenta ¡Bravo! Arriba ese ánimo Arriba corazones ¿Cómo está todo nuestro hermoso público? Es jueves ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está Luis Enrique? Muy bien, Ceci, ahora yo soy su público ¿Tienes frío? Tengo frío Sí, tenemos frío hoy Desde ayer, ¿verdad? Hay que supriamos por los calores, ándele Se estaba quejando, ándele Ahí tiene su frío, pues Que tanto calor, que no nos gusta Que no sé qué Pero miren, ya estamos felices, contentos Con una emisión más de su programa Arriba corazones Y en estos momentos le damos la bienvenida A toda la gente de Megacable De Megacanal Aquí en su programa Arriba corazones Gracias por acompañarnos A toda la gente de Radio Asir 850 AM Bienvenidos Y todo mundo comenzar a participar A marcar aquí al 3330 850-1106-17400-906 Llamen Hagan sus preguntas Sugerencias Peticiones Y demás Y participen con nosotros Con todos los regalos Que tenemos este día ¿Cómo la ves? Nuestras redes sociales Exactamente Nos va a encontrar en Facebook Como Programa Arriba Corazones Ya lo sabe Enlázese por favor Si termina el programa A nivel nacional Usted conéctese directamente Para todos ustedes Facebook Programa Arriba Corazones En su página oficial www.arribacorazones.com .net O .mx Así también Nos va a encontrar en Twitter En Instagram Ya lo sabe Arriba Corazones También estamos Enlazadísimos También en YouTube Si no vio algún programa Y usted quiere verlo El de la misa Que le parece el lunes Que fue maravilloso Cualquier programa Ahí va a encontrarnos En YouTube Como Programa Arriba Corazones Estamos encantadísimos Hagan sus preguntas Al 17-400-906 Porque tenemos cosas Muy interesantes El día de ahora Así es Y vamos a cantar Nuestro WhatsApp ¿Qué te parece? Muy bien Pero antes saludamos A la doctora Berta Doctora Berta ¿Cómo está? Muy buenos días Gracias por acompañarnos Así es Un saludo muy especial A toda tu amable audiencia Y disfruten estos días lluviosos Ricos Sí, sabrosos Sí debe de ser Así es Muy bonitos días Un aplauso Bueno A la una A las dos Y a las tres 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Bravo Muchas gracias A toda la gente Que se comunicó con nosotros Que nos mandó un mensajito Mire, iba a los saludos Pues dice Mirta De los Mochis Ajome, Sinaloa Dice Ajome, Sinaloa Feliz día Ajome, Sinaloa Feliz día A mi papá Ramón De parte de sus hijos Esposas, nietos Ibis, nietos Saludos Él nos mandó una fotografía Vamos a ver Si, tenemos una foto lista Que nos mandan Desde Ajome, Sinaloa Con esta fotografía Tan bonita Vamos con ella Y recordarles A nuestro público Que ya estamos En vivo para toda la gente De Arriba Corazones Don Ramón Miren nada más Feliz día Ay, qué guapetón Mira, qué guapo Don Ramón Con ese mostacho Ese bigotazo Y el sombrero Así son los hombres Señores Ah, porque yo no me puedo Traer mis sombreros Si no me lo traía Aquí en el programa Pero felicidades Muchas felicidades Porque hoy es santo De los Ramones Es cierto Sí, Ramones y Ramonas También Patricia Bermúdez Pérez de Guadalajara Buen día, corazones Yo los estoy viendo Desde mi casita Ah, qué padre Qué rico Quítanos un cafecito Dice Margarita Peña De Puebla Puebla Oye, saludos a toda la gente De Puebla Que nos invitan Puebla Un rico mole Dice Buen día Que tengan un hermoso día Mis Arriba Y adorados corazones Marisol Pucheta Dice Saludos a todos Los de Arriba Corazones Saludos Muchas gracias Alfonso Ayala Rodríguez Somerón De Arizona Dice Hola, buen día Muchos saludos a todos Fuerte abrazos Muchas gracias Mari Daniel De Agua Prieta Sonora Saludos a todos Dios los bendiga Feliz jueves Muchas gracias Agua Prieta Sonora Rosicela De Tlajumulco De Zúñiga Saludos a todos En el estudio A Cecia Luis Enrique Muchas gracias Nos encanta Maribel Corona De Jalisco De Tala Jalisco ¿Cómo está toda la gente De Tala? Oye, qué padre Muy bien Dice Corazones Feliz día Les mando saludos Desde Tala Me encanta su programa Eso Ayúdanos a compartir Nuestra página Dile a tus amigas Que vean este programa Maravilloso Porque tenemos secciones Muy muy especiales Analy Vega de Saludos Dice hola De Guadalajara Saludos Buenos días Para todos Bonito programa Que tengan un excelente día Igualmente para ti Para toda tu familia Dianey Barragán De Jacona Michoacán ¿Cómo estás Dianeycita? Me encanta Dianey Porque siempre se comunica Con nosotros Dice buenos días Saludos a Cecia Luis Enrique Muchas gracias Dianey Te queremos mucho Felipe Galindo De Guadalajara Buen día corazón Les deseo que tengan Un éxito De verdad Como debe de ser Y tienen una muy buena Conductora Ay Dianey Muchas gracias Irma Yolanda Hermosillo Sonora ¿Cómo está la gente De Sonora? Hermosillo Sonora Nos mandamos saludar Buen día Les mando bendiciones Y saludos para todos Y Viviana Martínez Dice de Guadalajara Buen día Les envío muchos Muchos saludos Muchas gracias Síguete comunicando Ya lo sabes En redes sociales Nos vas a encontrar Como programa Arriba Corazones En Facebook También nuestra página oficial www.arribacorazones.com .net O .mx Y ya lo sabes 17-400-906 Por WhatsApp Gracias Bueno Vamos a felicitar Hoy a toda la gente Que cumple años Algún aniversario importante Que celebrar este día Felicidades a todos Los Ramones A la Ramona A alguien más ¿Quieres mandar saludos? Sí, yo quiero mandar saludos A mi sobrino El que está en el hospital ¿Cómo sigue? Hoy es su cumpleaños Ya lo operaron el día de ayer Ya lo operaron el día de ayer Salió maravilloso Pero el domingo recibe otra operación más Pero hoy en el hospital Mi rey Brian Gutiérrez Arteaga Te la vas a pasar ahí Celebrando tu cumpleaños A los que te damos un pastelito Mándame saludar a todos los del hospital ¿Verdad? A todos Hay tanta gente De verdad En el piso 2 Saludos a todos En el hospital Ayala Piso 2 Cama 265 Enfermeras Doctores ¿Verdad? Residentes A todos A todos A todos Oye de verdad Hagan por favor Una labor muy importante De verdad Toda la gente que está ahí A ver Ya se gastaron todo su dinero Hagan lonchecitos Llévenles de comer Por favor Tanta gente que lo necesita Y sí Ay qué cosa Muchas veces De tanta de tanta de tanta cosa No y luego llega gente De otras partes ¿En serio? Sí, sí, sí Qué cosa Qué tristeza De verdad Pues saludos a todos ¿Usted tiene a alguien Que felicitar Doctora Berta? Claro que sí Tengo una hermana Belia Feliz cumpleaños Hermana Chile Muchas felicidades Y bueno Yo mando saludar A mi sobrino Memo Gallego Porque nos dio Un regalo Pero qué regalo ¿Qué te dio? Memo y Carmen Muchas gracias Por este regalo Tan grande Que nos dieron Que es un bebé Hermoso Hermoso Mariano Ya llegó Ya está Bien Bravo Felicidades Memo y Carmen Gracias por darnos Ese regalo Algo así me imaginé Se me enchine el cuerpo Es que no saben ustedes Lo que es Palpar a un bebé Tiernito Recién nacido Padrísimo Y yo le quiero decir A toda la gente A todas las mujeres embarazadas Coman por favor Coman Aliméntense No quieran tener bebés Tan pequeños Estábamos en el hospital Mucho bebé prematuro Mucho bebé con problemas Mujeres que quieren cesáreas Innecesarias Que quieren programar Sus cesáreas Los médicos Les hacen caso Pero cuando ¿Cuál va siendo la sorpresa? De que dan a luz Con la cesárea Y les falta tiempo A los bebés de maduración Doctora Así es Así es Entonces es muy importante eso Y hay que ver Que un niño Que nace Por vías naturales Tiene mayor supervivencia Porque ahí empieza La supervivencia Del ser humano Que uno Que uno de cesárea Pero cuando no se puede Y no puede salir Ni modo En un caso extremo Sí, claro Pero no porque yo quiero Porque este día Porque me voy de vacaciones O porque el doctor Se va de vacaciones No Que sea un parto normal Porque es bueno Y es tanto para la mujer Como para el bebé Bueno, pues mi bebé Nació muy bien Muy bien Mariano Te queremos mucho Mariano Y felicidades a toda la familia Nos vamos al significado Del nombre ¡Vámonos! Conoce el significado De tu nombre En Arriba Corazones 31 de agosto Ramón Significado El protector De origen germano Características Es responsable Cerebral Y honesto Es muy emprendedor Y a veces necesita Estar solo Para reflexionar Es apegado A su familia Y ameno En su trato Con los demás Amor Es fiel Leal Y demostrativo ¡Bravo! 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 Y ahora sí ¿Qué les parece Si nos vamos A la frase del día Señor productor Vamos a la frase del día La frase del día Haz lo necesario Para lograr Tu más ardiente deseo Y acabarás Lográndolo Ludwig van Beethoven ¡Bravo! 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 La herramienta Para hacer lo necesario Y lograr Tu más fuerte deseo Claro que lo vas a lograr Recuerda Que tu herramienta Más importante Es la fe Para poder salir En ese curso De llegar a la meta ¡Híjole! ¡Qué barbaridad! Hacer lo necesario Que tengas Y hay que aferrarse A tu sueño Claro Al sueño No hay imposibles Claro que sí Así es Definitivamente Hay que lograr siempre Lo que tú decías Mira Aleja de ti Tus pensamientos negativos Siempre hay que tenerte Aferrado a la fe A lograr todos tus propósitos Y todo va a venir Por añadidura Pero lo más importante De todo esto Es la fe en Dios Recuerda Ve Aférrate Dile a Dios Todos tus problemas No existe nadie Nadie Y nadie Que todo va a solucionar Simplemente Dios Y una de las cosas Más importantes es Tanto va al cantar al agua Ajá Hasta que Unos dicen Que se quiebra Otros dicen Que se queda adentro Por eso Ten la fe Que vas a lograr Todo tu deseo O propósito Que tengas en la vida Tarde o temprano ¿Verdad? Así es Que bonita frase Vámonos a los regalos Les recordamos Que tenemos Cinemex La magia del cine Tenemos las mejores películas La mejor cartelera Luis Enrique Efectivamente Ceci Hay que ver las películas En el cine Ya cambió toda la historia Recuerda que tenemos Grandes estrenos Grandes novedades Muy interesantes Un snack maravilloso Porque tenemos unas palomitas Las mejores Tenemos variedad de palomitas Recuerden que en Sania Tenemos palomitas Chetos Chicos Si no las han probado Son las más deliciosas Recuerda que tenemos Los mejores estrenos Y aquí te vamos a regalar Pases dobles Para que te comuniques Ya con nosotros Al 3330106 Y al 1740906 Solamente en Cinemex La magia Del cine Vámonos a la arena coliseo Este domingo Domingo familiar Con todos los chiquitines Exactamente Recuerda que vamos a tener Un máscara contra máscara Rudos contra técnicos Los grandes gladiadores De verdad que se preparan Día con día Para que tengas El mejor espectáculo Y solamente se vive Aquí en Guadalajara Recuerda que estamos En Medrano 67 Arena Coliseo De Guadalajara Solamente vive la magia Aquí en arena coliseo Así es ¿Y qué les parece Si Tapatío Tour Visitamos toda la zona Metropolitana Toda la gente que nos ve En cualquier parte De la República Mexicana Véngase Nos llama Estamos aquí en Guadalajara Les obsequiamos Sus pases Para Tapatío Tour Y conozcan Toda la ciudad ¿Qué te parece? La Perla Tapatía Está maravillosa Ahorita en estos momentos Recuerda que tenemos Estos camiones panorámicos Que contamos con aire acondicionado También tenemos Una vocecita ahí Muy bonita Que nos va a estar diciendo Las partes más representativas De Guadalajara Cualquier recorrido Tenemos varias rutas Tonalat, Laquepaque, San Juan de Dios Expo Guadalajara Y mucho más Solamente en camiones De Tapatío Tour Vámonos a Bolerama Tapatío Oye, está increíble Estamos haciendo un torneo Claro, claro que sí De veras Hay que hacer un torneo En Bolerama Tapatío ¿Verdad? Ya Es justo y necesario Pero ya Y que vayan Exacto, chicos Ya planeamos la fecha Ya estoy disponible Ya Ya tengo Adiós pues Adiós Ustedes Recuerden Tres domicilios Hay que planearlo Muy bien Tenemos una línea La cual les va a incluir 24 tiros Está fabuloso De ahí nos repartimos Cinco para usted doctora Claro Cinco para Ceci Cinco para Juanpi Cinco para Alex Cinco para Eric Cinco para mí Mire, ahí estamos Ok, pedimos varias líneas Y vemos quién es el mejor Ok, el que tiene mejor puntería Recuerden, estamos aquí Ubicadísimos en Francisco Javier Gamboa Número 274 Solamente en Bolerama Tapatío Así es Bueno, todo mundo a participar 33 30 11 06 17 400 906 Hablando del día de Que estamos festejando A los Ramones A las Ramonas Les queremos comentar Que hoy es el día internacional De la obstetricia Y la embarazada Felicidades a todos los médicos obstetras Y a las mujeres embarazadas Porque el 31 de agosto Se festeja el día de la obstetricia Y de la embarazada En honor al día en que murió San Ramón Nonato En el año de 1240 Este cardenal nacido en Lérida En el año de 1204 Fíjense bien Fue extraído con vida Del vientre de su madre muerta Un día anterior O sea, fíjate nada más Lo que es importante esto Murió su madre Y lo extrajeron Vivo totalmente Oye, que está impactante Eso de verdad Hay que reconocerlo Sobre todo Que en la relación De las circunstancias De su nacimiento Este santo fue elegido Patrono de la obstetricia Y de las embarazadas En esta fecha Rinde homenaje A la obstetricia Disciplina Que cumple La importante De las circunstancias Respecto a la salud De las embarazadas Madres de recién nacidos Realizando controles Prenatales Preparación integral De la maternidad Acciones de prevención Atención de parto Postparto recién nacido Y también En la salud reproductiva Construyendo una forma Importante A mejorar la salud Del binomio Madre e hijo Binomio madre e hijo Usted sabía Que realmente San Ramón Nonato En el año De 1240 Nació Lo extrajeron Imagínate bien Del vientre De su madre Que ya estaba muerta Que impactante Y ahí el por qué Se celebra Todos los 31 de agosto Se celebra El día internacional De la obstetricia Y la embarazada Un abrazo Bravísimo Un abrazo Y un aplauso A todas las mujeres Embarazadas De veras Coman Aliméntense Por el amor de Dios Ahora vámonos A otra cosa Muy importante Día mundial Contra la malaria Ay, ay, ay ¿Existe todavía La malaria Doctora Berta? Fíjate que todavía Hay un poquito De malaria En algunas partes Como que hay Brotecitos nuevamente De este tipo De problema Porque en tiempo Pasado Bueno, pues sí Y esto No lo puede pasar La chinche Bocona Que le llaman O el zancudo También Podríamos decir Malaria O paludismo Paludismo Y sus síntomas Por ejemplo Comentan Que se presentan Fiebres altas Altas Bastante altas Escalofríos Bastante fuertes Y sudoraciones O sea, la gente Que se siente Sí Pero normalmente Van hacia el pulmón ¿Verdad? Entonces ese es un tipo De problemas Que ataca Y que puede causar Inclusive la muerte Y les queremos comentar Que los parásitos Se multiplican Dentro de los glóbulos rojos Los cuales se rompen Al cabo de 48 a 72 horas Infectando más glóbulos rojos Los primeros síntomas Se presentan Por lo general De 10 días A 4 semanas O sea Este es el periodo De incubación Ah, qué bárbaro Hasta máximo 4 semanas Después de haber sido Inoculado Por algún Insecto Ya bien sea Un zancudo O una chinche ¿Verdad? Que también la transmite Exactamente Esto es bien importante Bueno, pues Atenderse Si se sienten Estos síntomas Hay que prevenir Este tipo de enfermedades Porque a lo mejor Hay algún tipo de vacuna También Para poderse Para poder ayudar Proteger Y sobre todo Las mujeres embarazadas Sí, claro Las mujeres embarazadas Deben de vacunarse De todo De todo De todo Hasta para el problema De lo que viene siendo Las influenza Y todo eso Todas las vacunas Deben de tener Las embarazadas Pues esto es La malaria O el paludismo Y nos vamos Al día De la higiene Bucal Luis Enrique Eso es tan importante Así es Efectivamente Fíjate que Una buena higiene Bucal Proporcionada A una boca Que luce Y huele saludablemente Esto significa ¿Qué? Que sus dientes Están limpios Y no hay restos De alimentos Las encías Presentan un color Rosado Y no duelen O sangran Durante el cepillado O la limpieza Con hilo dental El mal aliento No es un problema Constante Este Si las encías Duelen O sangran Durante el cepillado De la limpieza Con hilo dental Usted puede sufrir Mal aliento Persistente Visita un dentista Cualquiera de estas infecciones Indican un problema Su dentista O higienista Lo ayudarán A desarrollar Buenas técnicas De higiene Higiene bucal Lo enseñarán Lo enseñarán A detectar Las áreas Que demandan Una atención Especial Durante el cepillado Y la limpieza Con hilo dental ¿Cómo se practica La buena higiene bucal? Fíjate que es una De las maneras Más importantes Es una de las causas Más importantes Que usted tiene que hacer Por sus diferentes Encías Es mantener Una buena higiene bucal Durante los dientes Sobre todo Luis Enrique El cepillado Fíjate que mucha gente No sabe cepillarnos Los dientes Efectivamente Que para arriba Que para abajo Que para un lado Que esté de círculos En fin Y esto es bien interesante El llevar a los niños pequeñitos A un curso De higiene bucal Y que lo hagan Esto les va a ayudar Para toda la vida Exactamente También el hilo dental Es súper importante El hilo dental Porque ahí se acumula La comida Entonces hay que llevar Esa buena higiene bucal A hacer también Nuestros enjuagues bucales Que son muy importantes Para eliminar Muchas bacterias Efectivamente Hay que hacernos Una revisión Siempre que tenemos Siempre tenemos sarro Tenemos muchas cosas En nuestra boquita Y es de las partes Que tenemos Mucho más Muchas más bacterias Entonces imagínate Todo lo que podemos ocasionar Durante todo lo que Si no tenemos Una buena higiene bucal Claro que sí Y eso nos hace El buen uso Del hilo dental Bueno pues Quita todos Los restos alimenticios Que dan Entre la encía Y la Entre la comisura Muy interesante Que son Las diarreas Las diarreas Provocadas ahorita En esta temporada De lluvia De calor Y todo lo demás Más aparte ¿Qué nos trajo Para nuestro público? Las runas Las runas Perfecto Quieren hacer alguna pregunta Respecto a las runas Llamen en estos momentos Aquí al 3330-1106 Y 17-400-906 17-400-906 17-400-906 Mensajes Vámonos Regresamos La vida está formada Por momentos En los que somos auténticos Podemos expresar Compartir Soñar Trascender Date cuenta De tu talento Del poder que tienes Para cambiar tu entorno A través de tu profesión Tu momento Es hoy Y el poder Está en ti Imaginas poder Cambiar al mundo Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Su historia Se concentra En 90 años Ciudad Obregón Nace en el Valle del Yaqui Acobijado Por sus hermosos Atardeceres Playa Valle Sierra Comida Diversión Tecnología Educación Y salud Ciudad Obregón Un destino Por descubrir Hola amigos Les habla el Dr. George Corregir las deformidades De los dedos Alteraciones en tendones Ligamentos Cápsulas articulares Juanetes Y restituir tu biomecánica Mediante mínimas incisiones Y un trauma mínimo De los tejidos Es el principal objetivo En Dr. George Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja De los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y anejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor Cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo Azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 38 23 17 38 38 23 17 38 Evite el exceso Consuma frutas y verduras Hostalia Hotel Expo and Business Class Para el ejecutivo de hoy Calidad, tradición Y excelente confort Contamos con salones Para eventos sociales O reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 En Jardines del Bosque Reserve 3880 7250 HostaliaHotel.com Incrementa tus ventas Promueve tus servicios Y descubre lo sencillo y económico Que es llegar a más de 8 millones De clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros Comunícate al 31 21 40 25 O envía un correo A contacto arroba Arriba corazones punto com Medicina alternativa Bien, vámonos a la sección de Herbolaria Con la doctora Berta Doctora Berta, adelante la escuchamos Así es Bueno, antes quisiera decirles Que se abre un taller de meditación con runas Va a estar muy padrísimo Muy entrar en conciencia Y precioso que va a ser ese curso Pidan informes O anótese más bien Porque se está formando el grupo Va a ser en septiembre Son los jueves en las tardes De 6 a 7 y media Entonces ahí pueden dejar su número de teléfono Y bien, vamos a ver Pues todavía arrastramos la colita De lo que viene siendo la canícula Por esos cambios de temperatura Esa contaminación de alimentos Esas infestaciones e infecciones Que hay en nuestro aparato digestivo ¿Cuáles son? ¿Qué provoca el problema de las diarreas? Pues un aumento del peristaltismo del intestino Y sobre todo no se puede absorber el agua necesaria Que se absorbe normalmente en el colon Entonces debido al aumento del peristaltismo Y entonces esto va a provocar las diarreas ¿Qué tipos de diarreas hay? Bueno, pues en cuanto a consistencia Es la diarrea como tipo fideos Como tipo arroces Este, como tipo, como muy atoluda Puede ser también líquida completamente Entonces aquí hay que tener mucho cuidado Cuando es el problema de tipo líquido Porque puede causar una deshidratación ¿Y qué está provocando el problema de la diarrea? Bueno, puede ser una intoxicación alimenticia Por un alimento que ha pasado más de cuatro horas Fuera de refrigeración Sobre todo tener mucho cuidado Con los mariscos Con el pollo No debe de quedar afuera Aunque esté cocido o crudo Más de una hora Fuera de refrigeración Por eso muchas veces Dejamos la comida Y se nos olvida meterla al refrigerador Pues después van a tener un problema de intoxicación Porque empiezan a producirse bacterias Y que provocan toxinas Que irritan nuestro estómago Otra de las cosas que pueden ocasionar diarreas Es la condenada amiga Que es la amebiasis O sea, las amibas Otra de las cosas son la salmonelosis Entonces pueden ser intoxicación De tipo irritativo De tipo nervioso O de tipo microbiano O parasitario Entonces hay que tener mucho cuidado Sobre todo en este tipo de problemas Porque nos van a causar Problemas incómodos de diarrea Las diarreas pueden ser De esas diarreas De que terminas de obrar A los cinco minutos vas a obrar Y vuelves a tener la sensación De obrar En ocasiones va acompañada Con dolor, pujo y tenesmo Cólico intestinal Este que puede ser muy doloroso Puede ser acompañado por náuseas De acuerdo a la etiología Con la que se presente El problema diarreico O puede ser acompañado Con esa sensación de náusea Vómito O también dolores de cabeza Aquí hay que tener mucho cuidado Sobre todo en las personas En los pacientes Que han tendido antecedentes De problemas de fiebre tifoidea Entonces aquí hay que hacerse El análisis de las reacciones febriles Para ver si no traen ahí Su tífico H, tífico O Y todo lo que viene siendo El proteus y todo eso Positivo Porque si ya tuvieron el antecedente En muchas ocasiones Como que se reactiva Este tipo de problema Entonces hay que tener mucho cuidado Higiene Lavarse con cepillito de uñas Sus manos Y cepillar muy bien Antes de ir al baño Después de ir al baño Y cuando vayan a comer No comer alimentos dudosos De calidad Y de higiene Sobre todo en los puestos Hay que tener mucho cuidado De comida Hay que tener mucho cuidado Y preguntarse Si desinfectan las verduras Y si no No comer las verduras Sobre todo lechuga Perejil Y el cilantro Esto es muy importante Ver la higiene Con la que están despachando Si traen guantes Si reciben el dinero con guantes Entonces todo eso son detallitos Que debemos de entender Para evitar precisamente En esta temporada Que tiene mayor facilidad De adquirir un problema De tipo De intoxicación alimenticia O de problemas De tipo infeccioso Entonces esto es por los alimentos Todo lo que consumes Que ya están por echarse a perder Que ni siquiera nos damos cuenta Claro que sí Y no Y muchas gentes No tienen ese Exquisitez de sabor Para poder detectar Que ya se está descomponiendo ¿Verdad? Muy bien Entonces hay que tomar Para activar La flora intestinal Y otra de las cosas Más importantes Ver la procedencia De donde vienen Las verduras Y las frutas Muchas veces Se nos olvidan ¿Dónde lo compras? ¿Cómo lo ingieres? Hay que desinfectar Si no tienes desinfectante Usa el cloro Por amor de Dios ¿Verdad? Para que puedas desinfectar Lo que se tome crudo Y en la alternativa Bueno pues como preventivo Tenemos la 4-HDG Es los principios activos Que tienen Es como un preventivo Para evitar Esas diarreas espantosas Pero si ya tienes La diarrea Bueno pues entonces Damos el mangle rojo Que nos va a ayudar A ese tipo de diarrea De tipo vacilar Que es una diarrea Bastante fuerte Con náusea Vómito Y en ocasiones Febrícula También tenemos El chaparro amargoso Porque si hay La presencia Ya de amivas O de quistes De amivas O entamoe y bistolítica Entonces esto Nos va a ayudar ¿Verdad? Muy bien doctora Su número telefónico ¿Dónde encontramos Estos productos Con usted? En la hierbería Don Manuel Que está ubicado En Pedro Loza 746 El teléfono De la hierbería Es 36 13 36 13 10 11 Y a sus órdenes Estamos en Pedro Loza 748 Y el teléfono Es el 36 13 73 21 Ceci Ahí estamos A sus órdenes Para cualquier consulta Y pueden mandarme A las personas De fuera Pues en el correo Electrónico Cualquier duda Y cualquier cosa Que pueda ayudarles Con mucho gusto Enveral12 Arroba Hotmail Punto com Perfecto Vámonos a las llamadas De las runas Ya está listo Luis Enrique Con la participación Del público Adelante Luis Enrique Así es Muchas gracias Miguel Ángel Cuevas Hernández De Guadalajara Salud, dinero y amor ¿Qué le dicen las runas? Bueno Y fíjate nomás Que te ha salido Una runa Perfectamente hermosa Esta runa Se le llama Otila O Osila Esta runa Te va a ayudar Que vienen cosas buenas Sobre todo Vas a tener Que entender Que te tienes Que expandir Que tienes Que aprender A mejorar Tu expansión Porque esta runa Nos está diciendo Ganancias Ganancias En todo lo que emprendas En todo lo que críes En todo lo que pienses Viene Es la runa De la ganancia Vámonos a la siguiente llamada Miguel Montañez Quiere saber ¿Qué le dicen las runas? ¿Qué significa? Bueno Tienes el Sohuelú Sohuelú Es una runa Muy bonita Preciosa Porque esta te va a dar La energía vital La energía vital Y la regeneración En todos los aspectos Es una runa Que en realidad Te trae La luz Entonces Es tiempo De que empieces A hacer Todos los cambios Necesarios Para poder Salir adelante Tienes la luz Tienes la luz A tu favor Neslin Cruz Quiere saber también Qué significa El significado De su runa ¿Qué runa? ¿Derecho? Aquí vienes Con la runa De Feu Feu Aquí viene la respuesta Ganancias Ganancias en todos los aspectos Con el reporte Y tenemos un día como hoy Vámonos Un día como hoy 31 de agosto Pero de 1981 Se crea el Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos El Instituto Nacional Para la Educación De los Adultos Es un organismo Público Descentralizado De la Administración Pública Federal Mexicana Agrupado en el sector Coordinado Por la Secretaría De Educación Pública Con Personalidad Jurídica Y Patrimonio Propio Creado por decreto presidencial El 31 de agosto De 1981 El INEA propone Y desarrolla Modelos educativos Materiales didácticos Sistemas para la evaluación Del aprendizaje Realiza investigaciones Para fortalecer La educación Con personas jóvenes Y adultas Y certifica La educación básica Para aquellos Que no hayan cursado O concluido Dichos estudios Establece Que la educación Para adultos Está destinada A individuos De 15 años O más Que no hayan cursado O concluido La educación primaria Y secundaria Y ya no pueden Incorporarse Al sistema escolarizado Esta educación Se presta A través de los servicios De alfabetización Educación primaria Educación secundaria Formación para el trabajo Con las particularidades Adecuadas A dicha población Revive los hechos Conoce más En Arriba Corazones Bueno Nuestra multilínea 33 30 11 0 6 17 400 906 Les tengo una sorpresa Mis muñecas Mis muñecasos Córrale Háblele a su muñeco Porque hoy Nos visita Una muñequita Hermosa Preciosa Una mujer Emprendedora Guerrera Que sigue adelante Y adelante Y adelante Ella es nada más Y nada menos que Azucena La de Jalisco Un aplauso Gracias ¿Cómo estás muñeca? Gracias Muy contenta Gracias por esas porras Uno se levanta El ánimo Y la autoestima Todo lo que da Así debe de ser Azucena Muchas gracias Muchas gracias Pues muy contenta Le platicaba a Ceci Que cansada Cansada Porque no hemos parado Bendito sea Dios Mucho trabajo Y esta de repente Es la parte más Más difícil De la carrera De un artista ¿No? El la promoción El andar aquí y allá Pero contenta Y bendecida Y muy agradecida Con el público Por todo su cariño Fíjate que esto es bien importante Azucena La de Jalisco En otra etapa Sí De tu vida Así es Así es Y una etapa Que te llegó Pero en abundancia ¿No? Bendito Dios Bendito Dios Siempre lo he dicho Casi siempre me ha pasado En mi carrera Digo yo ya tengo Casi 20 años En esto Tengo 19 años En esta hermosa carrera Que he tenido Altibajos De repente estás arriba De repente le batallas Y dices Ay no ya Me voy a dedicar A la psicología ¿No? Porque pues eso Tuve la oportunidad De estudiar Y dices Ay no ya Algo tranquilo Algo relajado Pero siempre hay Algo que te impulsa Y que te vuelve A meter al carril Como que te dicen No Por aquí va Sígale batallando Y siga tocando puertas Y sigase tropezando Para que siga creciendo Entonces Efectivamente Ahorita me encuentro En una etapa En la que me siento Plenamente bendecida Por el trabajo Por el cariño Del público Yo no tenía La noción De saber Cuánto era Lo que la gente Me quería Y eso me llena De satisfacción Y creo que estaré Eternamente en deuda Con el público Que me sigue La verdad Es que sí es cierto Susana De veras Debes de ser Muy agradecida Por toda la abundancia Que te está llegando Diferentes etapas Que has tenido Ahorita estás viviendo Otra cosa Muy importante En tu vida Y eso nos da gusto Volverte a ver Que te vas a presentar Que andas En la Ciudad de México En Guadalajara En fin A ver Platícanos ¿Cuándo te vas a presentar Aquí en la zona Metropolitana En la Ciudad de Guadalajara? Aquí nos presentamos Nada más y nada menos El 15 de septiembre El 15 de septiembre El 15 de septiembre La Bárbara Hablar el grito Buena fiesta mexicana Vamos a pasarla Estaremos en el Teatro Galerías Pues ahora sí Quedando el grito Y pues promocionando Y promoviendo siempre Nuestra hermosa música mexicana Que es una fecha Muy muy Con mucha responsabilidad Porque de repente A todos nos sale Lo mexicano El 15 de septiembre Pero también Muy contenta Porque me respalda El género Que bendito sea Dios Tengo la oportunidad De interpretar Y pues me encantaría Verlos por ahí El 15 de septiembre Están cordialmente invitados Me acompaña mi mariachi Alas de México Y me acompaña también Mis amigos de la banda seca Que bueno pues Se ha hecho una fusión muy bonita Entre mariachi Y lo que viene siendo Una orquesta Entonces respalda mucho Lo que es la música mexicana Y la enaltece más todavía Entonces esta presentación Es en el Teatro Galerías El Teatro Galerías Así es El 15 de septiembre Así es ¿A qué horas es la cita? A las 9 de la noche Mi querido Este Ira A las 8 y media 8 y media 8 y media 8 y media de la noche 8 y media Oye me estabas platicando Que también te vas a presentar En la Ciudad de México Así es El 8 de septiembre Para toda la gente hermosa De la Ciudad de México Que estuvimos por allá Hace pues todavía hasta ayer Nos presentamos en el Lunario Del Auditorio Nacional ¡Guau! Por segunda ocasión Y esperamos Pues abarrotarlo otra vez Así es que Vayan a acompañarnos 8 de septiembre En el Lunario Y 15 de septiembre Aquí en el Teatro Galerías ¡Guau! Gracias ¡Azucena la de Jalisco! No, no, no Oye ¿Nos vas a cantar o no? Claro, claro Yo encantada Pues es lo que Es lo que mejor se hacer ¿Verdad? Sí, con mucho gusto Oye que te vean Realmente Yo encantada Que sepan que todo lo que estás haciendo Que te vas a presentar aquí Vamos a tener Una muy buena fiesta mexicana En el 15 de septiembre En el Teatro Galerías Que a propósito Nos trajeron boletos Así es Tu manager nos está regalando Sí, un saludo a mi querido A mi querido Irra Que ha sido De los pocos empresarios Y sí hay que rescatarlo Porque cada vez son menos Los espacios Para los que nos dedicamos A la música mexicana Y hay gente como Israel Que se anima Y dice No, ¿sabes qué? Sí le apuesto Y sí apoyo A la música mexicana Entonces Primero Dios Esperemos que esté Ese día lleno Y pues allá los esperamos 15 de septiembre Teatro Galerías Gracias 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 Quién sino yo Es Quién sino yo Es el sencillo Que estamos promocionando Y en el que también Pues recientemente Estrenamos video Así que para toda la gente Bonita De Arriba Corazones Ahí les va esto bonito Eso Un aplauso Un aplauso Tu cuerpo de amor Ha encendido en tus ojos La luz Ha llorado a la paz Tu dolor Dímelo tú Que has tenido Todo mi calor Que has sembrado En mi vientre Tu flor Que has llorado Conmigo de amor ¿Quién sino yo? Te ha ofrecido destino Y verdad Te ha mimado Como lo hice yo Te has sentido Vibrante de amor No sé por qué El destino Nos llama a los dos Nos apura Y nos dice Que ya Ha llegado El momento final Dímelo tú Que has tenido Todo mi calor Que has sembrado En mi vientre Tu flor Que has llorado Contigo de amor Piénsalo bien No te vayas Así nada más Si te marchas Ya no volveré A aceptarte a mi lado Jamás ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? Te ha ofrecido destino y verdad Te ha mimado como lo hice yo Te has sentido vibrante de amor No sé por qué El destino Nos llama a los dos Nos apura Y nos dice Que ya Ha llegado El momento Final Dímelo tú Que has querido Todo mi calor Que has sembrado En mi vientre Tu flor Que has llorado Contigo de amor Piénsalo bien No te vayas Así nada más Si te marchas Ya no volveré A aceptarte a mi lado Jamás ¿Quién sino yo? ¡Bravo! ¡Qué bárbara! Muchas gracias Azucena la de Jalisco Gracias La presentación 15 de septiembre 15 de septiembre Teatro Galerías Ocho y media de la noche Grandes sorpresas Los esperamos Vayamos a apoyar Nuestra bendita música mexicana Bien Muchas gracias Felicidades Gracias 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 Yo también a ustedes De verdad Muchas gracias Gracias Con esto nos vamos A unos mensajes Y regresamos Vámonos Que se vayan Un destino por descubrir Su historia se concentra En 90 años Ciudad Obregón Nace en el Valle del Yaqui Acobijado por sus hermosos atardeceres Playa, valle, sierra Comida, diversión, tecnología, educación y salud Ciudad Obregón Un destino por descubrir Deliciosa con tus comidas Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor ¿Te has dado cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades Nuestros servicios de atención podológica Prevención y tratamiento Terapias, curaciones Y principalmente nuestras cirugías Te dan una nueva experiencia de tener pies saludables Citas al 36 16 57 11 O nuestra página www.drgeorge.com.mx En la tierra roja de los altos de Jalisco Se cultiva un agave de calidad Con destilación cuidadosa Y añejado a la perfección En sus barricas de roble blanco Que le dan ese toque especial Combinando los procesos tradicionales Con la tecnología de punta Se tiene un producto de agave de calidad Con el mejor sabor, cuerpo y aroma Para satisfacer los gustos más exigentes Campo azul de los altos de Jalisco De Jesús María Haga sus pedidos al 3823 17 38 3823 17 38 Evite el exceso Consuma frutas y verduras La vida está formada por momentos en los que somos auténticos Podemos expresar Compartir Soñar Trascender Date cuenta de tu talento Del poder que tienes para cambiar tu entorno A través de tu profesión Tu momento es hoy Y el poder está en ti Imaginas poder cambiar al mundo Regresamos mis muñecas, mis muñecazos Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones Vámonos a nuestra sección de la Secretaría de Salud Jalisco Que está presente con nosotros el doctor David Paz Cabrales Que me da mucho gusto saludarlo Él es coordinador estatal de prevención y control de enfermedades diarreicas y respiratorias En menores de 5 años de la Secretaría de Salud Jalisco Un aplauso ¿Cómo está doctor? Bien, Cési, muchas gracias Aquí apoyándolos a ustedes en todo este tipo de promoción Y sobre todo educando a la población para que se prevenga ante estos cambios climáticos Porque son muy susceptibles para sobre todo los menores de 5 años, adultos mayores Para tener problemas de tipo respiratorio Esto es bien importante Entonces, antes de que llegue el invierno, esto es a nivel nacional ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades respiratorias? Primeramente, hay que hacer hincapié en que este tipo de enfermedades son prevenibles Cualquier tipo de enfermedad prevenible Tenemos un alto porcentaje de que sea curable O hasta su momento, como decís Que no tengamos la enfermedad y puede salvarnos de muchas situaciones penosas Esta enfermedad afecta principalmente a los menores de 5 años y a los adultos mayores Lo primero que le pedimos a la población es que los niños se vacunen Creo que es la primera instancia Hay vacuna específica para prevención de problemas de tipo respiratorio Y hablamos no nada más de problemas gripales También hablamos de rotavirus que se presenta en la temporada invernal Pero también hablamos de problemas como la neumonía, como la influenza Que sabemos que ya causó grandes estragos en todo el país La federación nos pide a todas las secretarías de salud de todo el país Que hagamos dos planes específicos El plan de invierno, que será propio de esta temporada Donde abarcamos desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo Con acciones preventivas Donde le pedimos, ya lo había mencionado, vacunación Que la población infantil, sobre todo, se tenga el cuidado De evitar cambios reduzcos de temperatura Que son los factores de riesgo de mayor importancia Que tengamos a bien una buena alimentación En esta temporada se pide frutas y verduras ricas en vitamina C Una buena hidratación Aunque no lo creamos, también el cuerpo se deshidrata en esta temporada de invierno Evitar el contacto con gente enferma Que es también mucho del contagio Y de las infecciones que se pueden hacer recurrentes Si el niño presenta tres, cuatro episodios respiratorios Hay que llevarlo al hospital de manera inmediata ¿Cuándo? Cuando mamá empieza a reconocer las señales de alarma ¿Qué señales de alarma son? Que el niño tenga dificultad respiratoria Que no respire adecuadamente Que sienta la mamá que el niño jala aire en alguna de sus situaciones Que su nariz o su narina empiece a aletar de manera más rápido Que cuando le esté cambiando vea que sus costillitas se le suman Esos son problemas de tipo respiratorio Si a ese le sumamos temperatura Lógicamente hay que acudir a la unidad de salud más cercana para ser atendido Y sobre todo evitar la automedicación Así como abrigarnos con ropa adecuada propia de la temporada Y sobre todo al automedicarnos Vamos a darle mayor oportunidad a que la enfermedad se atienda de manera mejor Cuando la gente se automedica Lógicamente empieza a haber resistencia Y empieza a haber daño tanto al organismo como al bolsillo Porque no era lo que no me tomé Sino es lo que ahora tengo que comprar Y era mejor el tiempo que se pudiera perder en la pronta recuperación Perfecto, esto es bien importante Esta guía, esta orientación también te lo dan en los centros de salud Así es Todas las unidades de todo el país deben de manejar una situación similar Hablo de Jalisco en el caso particular Esto lo empezamos a llevar a partir del 21 de septiembre Empezamos con nuestro plan de invierno Y lo terminamos hasta el 20 de marzo Un día antes de la entrada de la primavera Para únicamente manejar invierno y verano como tal Excelente doctor David, muchísimas gracias No, pues gracias y pues suerte para todos Y que esta temporada no sea tan agresiva en ese sentido Exactamente, gracias doctor, que le vaya muy bien Muchas gracias a ustedes Gracias Oigan, vámonos a la UNIVA La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones Y les recuerdo que el mercado laboral exige más competencias para tener más oportunidades La UNIVA tiene para ti un programa que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para gente que trabaja Estamos en Guadalajara, Tepic, Zamora, Uruapan, Colima, Lagos de Moreno, Querétaro, León, La Piedad, Puerto Vallarta y Aguascalientes A comunicarse al 01800-3690-900-www.univa.mx La UNIVA, la Universidad Católica Y bueno, pues los mejores viajes en temporada para pasar las fiestas mexicanas es Ciudad Obregón Un destino por descubrir La mejor gastronomía, playa, sierra, desierto y todo lo demás Solamente en Ciudad Obregón 01-800-560-9500-www.ocbobregón.com Ciudad Obregón, un destino por descubrir Y les recuerdo que el Dr. George sigue con la promoción para todos los abuelitos La primera consulta totalmente gratis Hagan conciencia de lo que sus pies hacen por usted Dirijas inmediatamente al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia de tener unos pies saludables Solamente y nada más con el Dr. George Bueno, en estos momentos nos vamos, si les parece Hasta Ciudad Obregón con la representante de la OCB aquí en Jalisco Lupita Humildad, que nos tiene Adelante con ella, vámonos Así suena el deporte ráfaga en Ciudad Obregón Este 16 de noviembre por el amor y la pasión al básquetbol Llega a nuestra ciudad 1.800 competidores 26 estados de nuestra república 180 equipos Más de 3.000 personas visitarán Ciudad Obregón Será en las duelas de nuestra ciudad donde se defina Quién levantará el trofeo del campeonato nacional de Maxi Baloncesto Los triunfadores en esta reñida competencia sacarán su base para la clasificación panamericana de Maxi Baloncesto en Brasil este próximo año 2018 Del 16 al 21 de noviembre así sonará Ciudad Obregón Ocho categorías varonil, nueve categorías femenil Ciudad Obregón, un destino por descubrir Viajemos todos por México Ciudad Obregón, un destino por descubrir Oigan, vámonos a Boutique Chardín Luis Enrique, qué barbaridad La clave es, yo lo vi, lo escuché en Arriba Corazones Aparte las ofertas están maravillosas Es tiempo de cambiar nuestro outfit Ahorita que ya viene la quincena hay que aprovechar Porque también aceptamos tarjetas de crédito participantes Así que escuche estas novedades que tenemos Tenemos promociones de Boutique Chardín de la marca Joseph Canadiense Si usted compra blusas de 3.000, 4.000 pesos Las va a encontrar solamente desde 1.000 hasta 650 pesos Fíjate bien Vestidos de 3.000, 4.000 pesos Que es el precio normal de la marca Joseph Canadiense Las vas a encontrar desde 1.700 hasta 1.500 pesos Oye, padrísimo Y lo que más nos encanta Los pantalones que compramos de 2.900, 3.000 Los va a encontrar solamente a 1.000 pesos Oye, está impactante De verdad, es el momento de cambiar nuestro outfit Venta de mayoreo, venta de menudeo Pago con tarjetas participantes a meses sin intereses Diríjase a Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero Teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Y vámonos a Hotel Hostalia Hoy es el último día de la promoción que tenemos en Hotel Hostalia 1.100 pesos La habitación doble o sencilla Con desayuno incluido Solamente en Hotel Hostalia 85 habitaciones, 4 Junior Suite De verdad, si tú vienes aquí a Guadalajara Y quieres hospedarte en el mejor hotel Más ubicado El mejor restaurante Solamente en Hotel Hostalia Diríjase a Avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Teléfono 3880 7250 Hotel Hostalia Donde se crean las experiencias Los mejores postres para esta temporada Y para todos los días solamente y nada más Pues Pay in the Sky definitivamente Si vas a cumplir años O te van a regalar Pide y exige Pay in the Sky Vas a tener un evento Y quieres tener la mejor mesa de postres Un candidato Pues solamente es Pay in the Sky Para Pay in the Sky no hay imposible Así es, Diríjase Estamos aquí en la zona metropolitana En el Centro Comercial Andares En el Sótano 2 Teléfono 36110115 Sucursal Providencia Avenida Providencia 2926 Esquina Providencia Teléfono 444434 También estamos en Puerto Vallarta Jalisco Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pay in the Sky Presente con nosotros Bueno Les recordamos que nos pueden seguir En nuestro Facebook En vivo Estamos enlazados Las dos horas consecutivas En nuestra página Y en YouTube Exactamente Nos va a encontrar Como programa Arriba Corazones En Facebook Todas nuestras redes sociales Nuestra página oficial Ya lo sabe www.arribacorazones.com.net O .mx Enlaces inmediatamente Con nosotros Aquí en Arriba Corazones En estos momentos Despedimos Radio Azir 850 AM Hasta mañana Mañana es viernes Cuídense Y nosotros tenemos Estos mensajes Para ustedes Venga En Zapopan Queremos que nuestros niños Digan presente Por eso Entregamos uniformes Y zapatos deportivos Mochilas Y vales canjeables Por útiles escolares Queremos garantizarles Espacios dignos Para estudiar Y hacer deporte Por eso Estamos renovando Escuelas Y unidades deportivas Zapopan Dice sí A la ciudad de los niños Cada día Corremos Para salvar vidas Y este 10 de septiembre Tú también Puedes ayudarnos Para seguir salvando vidas Participa En una de las 32 Carreras simultáneas De la Cruz Roja Mexicana Todo México Salvando vidas Cruz Roja Mexicana Meganoticias Invita Hola Les dejo ya cult Hola Vero Sí Ya nos vamos Al partido de Martín Mucha suerte En el partido Gracias Vero Los productos ya cult Son para toda la familia Ya que contienen Miles de millones De lactobacilos K6 y Chirota vivos Que contribuyen A tu salud intestinal En todo momento Ya cult Me caes muy bien En Zapopan Queremos que nuestros niños Digan presente Por eso Entregamos uniformes Y zapatos deportivos Mochilas Y vales canjeables Por útiles escolares Queremos garantizarles Espacios dignos Para estudiar Y hacer deporte Por eso Estamos renovando Escuelas Y unidades deportivas Zapopan Dice sí A la ciudad De los niños Sabías que En Atenas No estudiaban Matemáticas Antiguamente La escuela Era muy diferente En Atenas Ya que se enseñaban Materias como Lectura Escritura Filosofía Música Educación Física Y escultura Pero no le dedicaban Mucho tiempo A las matemáticas Algunos niños De la actualidad Sin duda Disfrutarían Este método De estudio Feliz regreso A clases Te desea Arriba corazones Bueno Regresamos Mis muñecas Mis muñecas Nuestra multilínea 3330 1106 17400 906 Vamos a cantar Nuestro whatsapp Venga Me parece increíble A la una A las dos Y a las tres 17 17400 906 17400 906 17400 906 Muchas gracias A toda la gente Que se comunicó Con nosotros Tenemos la llamadita De Conchita Dice Godínez De Guadalajara Buen día Lluviosos Corazones Les mando Un enorme saludo Muchas gracias Conchita Ponte a comer churros Por favor Miguel Ramírez Tafoya de Zapopan Hola Felicidades Por el programa Me gusta mucho Muchas gracias Maribel También tenemos Maribel Corona De Tala Hola Cecilus Enrique Muchas felicidades Y bendiciones Me alegran mucho Mi día Arriba Corazones Felicidades Para todos ustedes Efectivamente También Jesús Solmo De Zapopan Muy feliz día Para todo el equipo De Arriba Corazones Y me encanta Saludos a todos Y un beso Muchas gracias Que encantadísimos Estamos para todos ustedes Alejandra Rivas Hola Cecilus Enrique Dice para desearles Un feliz jueves Me encanta su programa Muchos saludos Y María Feliz Cortés De Morelos Les mando muchos saludos A la doctora Berta Felicidades por su programa En estos momentos Despedimos a nivel nacional Nuestro bloque De Arriba Corazones A ver Azucena Azucena la de Jalisco Cantando a México Esto es bien importante Van a pasar una noche mexicana Con Azucena En el Teatro Galerías Tenemos pases dobles Para que se comuniquen aquí Al 33 30 11 06 17 400 906 Llamen ya En estos momentos Y tengo también Un pase doble Para irse nuevamente A ver Catarsis Catarsis que se va a presentar En el Teatro Diana Marquen aquí Al 33 30 11 06 17 400 906 Tengo pase doble Para que llamen Inmediatamente Catarsis 3 de septiembre A las 18 horas Este domingo Ahora sí Vámonos al otro lado Del estudio Porque ya está listo Luis Enrique En la sección De cocina Sushis Con Fer Adelante Cocina Muchísimas gracias Encantadísimos Ceci Definitivamente El momento de llegar De comer Ha llegado Perdón Ya estamos alterados Chef Por favor Alimenta Ya tienes hambre Ya tienes hambre Es muy hambrita Ese día tan lluvioso Se antojan mucho Los sushis Y arrocito no puede faltar ¿Cierto? Así es Es correcto Ferábalos Para todos ustedes Nuestro chef maravilloso ¿Qué vamos a hacer El día de hoy Chef? Vamos a hacer un arrocito Que es muy básico También en la comida japonesa Con un poquito de ingredientes También para agregarle La parte del sabor Algo rico Para toda la gente Y muy sencillo de preparar Excelente Vamos a ver los ingredientes Que aparezcan en pantalla Señor productor Para que toda la gente Que está en casita Los anote Y se ponga a trabajar Esta gran receta Que tenemos para todos ustedes ¿Y cuáles son chef? Necesitamos arroz al vapor En esta ocasión No va a ser como el del sushi Este si va a ser Completamente al natural Simplemente se cose con agua Salsa de anguila Necesitamos también Salsa picante de chile de árbol Que la pueden encontrar También en cualquier súper Cebollín Ajonjolí tostado Cangrejo Crocantes Que esta es la parte Donde tenemos que explicarle A la gente Con una tortilla de harina Simplemente hay que freírla Y eso es para agregar Un poquito de consistencia También al platillo Excelente Y aguacate Y eso es todo Don Luis Algo muy sencillo Muy bien chef Pues el arroz Gohan Gohan 7 le pusimos Gohan 7 Ajá Entonces ya lo sabe También hay que pedirlo En tu restaurante Así es También ahí lo tenemos A la hora Perfectamente Pues ahora sí Manos a la obra Vamos al paso número uno Ya notó la recetita Si no, no se preocupe Recuerde que nuestra página También lo va a encontrar En Facebook Nos va a encontrar Como programa Arriba Corazones Ahora sí Manos a la obra Así es mi buen Luis Pues mira Ya tenemos aquí Nuestro arroz al vapor Perfectamente Este helado ya preparado Lo tenemos en el bowl Ya listo Lo único que tenemos que hacer Es agregarle la salsa Agridulce Esta la pueden encontrar Como repito En cualquier Cualquier supermercado Y si no les agrada Tanto la salsa agridulce De salsa de soya Pueden agregarle también La que regular La de catsup Con un poquito De verduras y piña Mira Un poquito de Salsa picante Muy bien Ya tenemos aquí picado Lo que es el cebollín Vamos a llevar Algo de cebollín En la parte superior Un poquito de ajonjolí Y nosotros trajimos En esta ocasión Mi buen Luis Canicama Que es el cangrejo Muy bien Esto es Mira Es la pasta del cangrejo Lo único que hacemos Es lo desbaratamos De esta manera Excelente Dejamos caer aquí Vamos a agregar Un poquito de crocantes Para que vaya revuelto También en lo que es El gohan Y vamos a comenzar A revolver un poquito Si te fijas Incluso ya tiene Hasta un color Así como mexicano Recuerden que ya vamos A entrar también Al mes patrio Vamos a tener recetas También ya Ya más enfocadas Al paladar mexicano Que digo Esto tiene también Que ver con el paladar mexicano Ya cuando lleva picante Claro ya Recuerda mi Luis Que Estamos hablando de México Exactamente Mira agregamos Un poquito más de Salsa de anguila Muy bien Si esto es para darle sabor Como te repito Es una receta Muy muy básica Pero Es muy rica Muy sencilla de preparar Perfectamente Ahí tenemos Esta receta maravillosa Para que usted la trabaje En casita Porque es diferente Así es Mira vamos a comenzar A servir mi Luis Muy bien Recordemos que Tenemos que Montar lo que es El arroz también Lo más alto posible Eso ¿Verdad? Hay que darle tips A la gente Para que vea Cómo montar Cómo hacer los montajes En su casa Perfectamente Para que se vean De una mejor manera Y mira Vamos a agregar también En la parte superior mi Luis Un poquito de Canicama Esto es para darle Un poquito de vida También a lo que es el platillo Muy bien Miren Un poquito de crocantes En la parte de atrás Y aparte usted lo puede hacer En casita De acuerdo Tiene todos los ingredientes Que se les pasamos Aquí en esta lista maravillosa Y no puede faltar Y no puede faltar el aguacate Así es Un poquito de aguacate Mi buen Luis Para Ahora sí que Agregarle sabor también Perfectamente Mira Vamos a hacer un abanico Ahorita rápido Muy bien Y vamos a terminar Mi buen Luis Con un poquito de ajonjolí Muy bien Y con eso terminamos Lo que es nuestra receta Ahí estamos Miren nada más Qué cosa tan más rica Señores Así es Trajimos una florecita Aquí para darle Su toque coqueto Ay, ay, ay Qué coqueto Nos vemos al día de hoy Y listo ¿Dónde estamos? Perfectamente Ahí estamos Mira el platillo Maravilloso Riquísimo ¿Cuánto gastamos chef en este? No hombre Gastamos 25 pesos Ah, qué cosa tan más barata Algo súper económico Póngase a trabajar en casita De verdad Haga una comida Totalmente diferente Porque a veces ya no sabemos Ni qué cocinar Así que La receta solamente Con chef maravilloso Ferábalos Número telefónico Redes sociales Estamos en el 35636380 35636381 Y por favor Búsquenos en Facebook Como Ferábalos Chef Excelente chef Muchísimas gracias Estamos encantadísimos Nos vemos a la próxima Claro que sí Adelante Gracias mucho Y felicidades Pues nos vamos Concesi al otro lado De estudio Vámonos Después de toda cocina Muchas gracias Luis Enrique Oigan Vámonos a Ciudad Obregón Un destino por descubrir Ciudad Obregón Tiene para todos nosotros Hacer sus conferencias Convenciones Irse a conocer Ciudad Obregón Una ciudad de apenas 90 años Con una agricultura Excelente Ganadería Comercio Y no se diga La gastronomía Mi muñeca Diríjase inmediatamente Al 01-800-560-9500 Intégrese a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino por descubrir Y vamos a sentir El sabor con Coca-Cola Coca-Cola Tiene aquí A nivel local Una promoción Excelente Su empaque retornable De dos litros y medio Cuesta tan solo 23 pesos 23 pesos Así podrás compartir Su gran sabor Con los que más quieres Disfrutas tu comida familiar Disfruta el momento Totalmente Y siempre Tiene en tu mesa Coca-Cola original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Y vámonos A Boutique Chardín Porque Boutique Chardín Tiene para todos nosotros Una promoción Sensacional De la marca Joseph Oye está padrísimo De verdad Tenemos las grandes ofertas Visita nuestra tienda Porque vas a encontrar El mejor outfit De tu vida Que vas a tener un evento Un cumpleaños Mira la mejor manera Para regalar solamente Es Boutique Chardín Las promociones La clave es Lo vi Lo escuché En Arriba Corazones Para que usted Obtenga estos precios Por ejemplo Tenemos vestidos Que compramos De la marca Joseph En 3 mil 4 mil pesos Los vamos a encontrar Desde 1700 Hasta 1500 Los pantalones De 2900 Que los compramos Hasta 3000 3500 Solamente 1000 pesos Vas a pagar Buenísimos Y las blusas Que compramos También En un momento dado Nos cuesta Una blusa 2500 2800 Hasta 3000 Las vamos a encontrar Desde 1000 Hasta 650 pesos De la marca Joseph Canadiense Venta de mayoreo Venta de menudeo Pago con tarjetas Participantes A meses sin intereses Diríjase Avenida Hidalgo 1187 Entre la calle De Chilarde Y Nicolás Romero Teléfono 38264675 Y 38264468 Boutique Chardín Asesoría Fiscal Bueno pues ya estamos listos Y preparados Con el doctor Rodolfo Servín Doctor En Ciencias De lo Fiscal Presidente De la Comisión Fiscal Internacional Del Colegio De Contadores De Contadores De Guadalajara Presente con nosotros Aquí en Arriba Corazones Un aplauso ¿Cómo está doctor? Muy bien Ceci Buenas tardes Gracias por acompañarnos Usted siempre con temas Bien interesantes Sí mira sobre todo tratando de Mantener informada a tu audiencia Tus televidentes Tus radioescuchas Con un tema que creemos que es muy importante Que conozcan Las auditorías Sobre todo ¿Qué debemos de saber Cuando somos objeto De una revisión Por parte de una autoridad fiscal? Es un acto Muy importante Trascendente Es un acto De molestia Que trasciende inclusive Con las garantías individuales O las garantías constitucionales De hecho la fundamentación Para que una autoridad Pueda revisarnos En principio Viene en la constitución La propia constitución Señala en el artículo 16 Que nadie puede ser molestado En sus bienes En su domicilio En sus posesiones Si no mediante un mandato Que mediante orden Y que esté fundado Y motivado En ese sentido El mismo artículo 16 De la constitución Señala Que también Se seguirán Estos procedimientos Y estos requisitos Para efecto de que Las autoridades administrativas Verifiquen el cumplimiento De las disposiciones fiscales De ahí entonces Nos vamos ahora A lo que establece Toda una Un serie de procesos Bien regulados En lo que es El código fiscal De la federación Donde le da las facultades A las autoridades Para que puedan revisar A los contribuyentes Entonces Ante este acto Administrativo Estamos En lo que sería El ejercicio De facultades De comprobación Y las autoridades Fiscales Tienen varios Facultades Para hacer ese ejercicio De revisión Ahorita vamos a señalar Dos que son Los más comunes Lo que son Las visitas domiciliarias Y las revisiones De gabinete Que no es otra cosa Más que auditorías La visita domiciliaria Es cuando la autoridad Va a tu domicilio Y ahí te va A ejercer Esas facultades Lo importante Que debemos conocer Es Qué requisitos Se deben de cumplir Cuando estamos Ante una Visita domiciliaria Y es una serie De formalidades Que se tienen que seguir Las autoridades Fiscales Para empezar Solamente Pueden revisar Es un acto Personalísimo Solamente Pueden dirigirse Al contribuyente O a la persona Moral A la que se va A hacer la revisión Si por algo No están El día que van A ejercer Esas facultades Se tiene que Forzosamente Dejar un citatorio Para señalar La hora En la que Habrán de regresar Al día siguiente Para entender Esa diligencia O esa visita Domiciliaria O esa auditoría Luego Los procedimientos Y requisitos Que se deben de cumplir Debe constar Por escrito Debe señalarse De manera clara El ejercicio Fiscal O periodo Que se va a revisar El impuesto Que se va a revisar Y no tendrían Facultad de revisarte Algo adicional A lo que no venga En la orden De visita Es importante Normalmente Una revisión Es por ejercicios Completos Del 1 de enero De 2016 Por ejemplo Al 31 de diciembre Sin embargo También existen Auditorías parciales Normalmente Lo que viene siendo En el impuesto Al valor agregado Porque como el impuesto Se causa No es por ejercicios Como el impuesto A la renta Sino que el IVA Se causa Por pagos mensuales Que son definitivos Hay ocasiones En que la autoridad Va y te revisa Tres meses Por ejemplo Lo importante Que debemos de conocer Es que Se tiene que señalar En la orden Como les comentaba Que ejercicio O periodo Y que impuestos Nos van a revisar Otro de los requisitos Fundamentales Es que ya en el proceso De la revisión Todo tiene que constar Por escrito Se tiene que hacer Una primera acta Parcial de inicio Se llama Que es donde Se asientan Los elementos Información Y documentos Que en ese momento Se están entregando Al auditor Para que nos revise Y en esa Acta parcial De inicio Se debe señalar Dos testigos Esos testigos El contribuyente Los tiene que señalar Si por algo Se niega O no hay quien Entonces la autoridad Tendrá que poner Los testigos Ya en el proceso De la revisión Se tendrá que hacer Actas parciales Donde se señalen Todas las circunstancias De omisión O irregularidades Que la autoridad O el auditor Esté detectando Todo siempre Por escrito La auditoría Debe de Concluirse Según las disposiciones Fiscales En un periodo De 12 meses O sea La autoridad Solo nos puede Durar o tardarse En revisarnos 12 meses En algunos casos Se suspenden Esos 12 meses Por ejemplo Cuando hay huelga En caso que fallezca El contribuyente Que está siendo Objeto de la revisión Hasta en tanto Se nombre un representante Por la sucesión Se va a continuar En caso En caso El contribuyente Desaparezca Sin avisar Que se cambie Domicilio Sin presentar El aviso Correspondiente Se suspende De no estar En estas circunstancias Se tienen 12 meses Para que concluya Y en un derecho Que tiene el contribuyente Es a estar informado En todo el desarrollo De la revisión Las posibles irregularidades Que esté detectando La autoridad Siempre por escrito Y él En cualquier momento Puede autocorregirse Puede recurrir A algunos medios Para autocorregirse Que ya hemos comentado Aquí Como es el acuerdo Conclusivo O en el proceso De la auditoría Si no hay En el proceso De la revisión No hay observaciones Sino hasta el final Se tendrá que hacer La última acta parcial En ese último acta parcial Se van a señalar Las omisiones O en su caso Irregularidades Que hayan detectado Y el contribuyente Tiene el derecho De manifestar Lo que a su derecho Convenga A aportar pruebas Adicionales Para aclarar Esas observaciones En un periodo De 20 días Por lo tanto La última acta parcial Tiene que Haber sido notificada 20 días Antes de que concluyan Los 12 días Perdón Los 12 meses A efecto Que el contribuyente Pueda ejercer Su derecho De audiencia Una vez que Se presentan Pruebas O documentación adicional La autoridad Las va a valorar Y va a emitir Ahora sí La acta final En esa acta final Van a venir ya Las observaciones En su caso Los impuestos omitidos Que haya detectado O bien Que cumplió Con sus obligaciones Fiscales De tal manera Pues que está Muy regulado Todo este proceso Y hay que estar Atentos A que las autoridades Cumplan Cabalmente Con estos requisitos Si no Habría vicios Que luego El contribuyente Puede ejercer Sus derechos A los medios De defensa Así es Que esto es bien Importante Ahora si desean Más información Platicar con usted A que teléfono Se pueden dirigir Claro que sí Estamos a sus órdenes Al 3192-3256 Gracias doctor Que le vaya muy bien Felicidades Gracias Oigan vámonos Con el doctor George El doctor George Está invitando A todo el adulto mayor A todos los abuelitos La consulta Totalmente gratis Le recordamos Que ustedes Se pueden dirigir Con el doctor George Porque te ofrece Gran variedad De especialistas Para que tengas Tus pies saludables De manera médica Y clínica Diríjase al 3616-5711 Avenida Arcos 268 Colonia Arcos Sur Y vive la experiencia De tener unos pies saludables Solamente y nada más Con el doctor George Vámonos al restaurante El mesón ¿Usted lo conoce? ¿Tú lo conoces Luis Enrique? No sé si me han hablado Muchísimo Porque vamos a encontrarlo Pues está en el centro De la ciudad Padrísimo Oye en el centro Hoy va a estar delicioso Porque tiene una recomendación Muy rica de comida Estamos en Pino Suárez Número 92 Colonia Centro Pueden hacer Sus reservaciones Al 3614-7992 Pero aquí yo les quiero decir Que vamos a tener Una comida sensacional Desayunos Comidas Riquísimo todo ¿Qué te parece si nos comemos Un chicharrón de pescado? Ah, qué delicioso Unos camarones a la cucaracha Ah, sí, sí Un ceviche Oye, qué rico Todos queremos O si quieres Un borrego a la leña Ándale Ah, qué cosa tan más rica Bueno, pues tenemos sorpresas Para todo nuestro hermoso público Platillos diferentes Y también aguas frescas Y deliciosos postres Solamente en el mesón Recuerde, diríjase a Pino Suárez Número 92 Colonia Centro Teléfono 3614-7992 O bien Búsquelos en el Face El mesón ¿Nos vamos a dónde? A los saltos de Jalisco De Jesús María Donde se cultiva El mejor agave Reconocido en Europa Con la calidad De exportación Y premios A nivel nacional E internacional Les recuerdo Que Campo Azul Es un producto 100% mexicano Tapatío Tapatío A comunicarse al 3823-1738 3823-1738 Campo Azul De los saltos de Jalisco De Jesús María Muy bien Vámonos con Luis Enrique Economía en el hogar Con la güera Adelante con ellos Muchas gracias Estamos encantadísimos Siempre con buenos consejos Para toda la gente Que está en casita ¿Cómo estás güera? Muy bien Luis Enrique Muchas gracias Hola licenciado Claudia Rivera Talamantes Consejos muy prácticos Sobre todo Las personas De la tercera edad Si en esta semana Que estuvimos O estamos festejando A los adultos mayores A nuestros abuelitos A los papás Personas sobre todo Que tienen más de 65 años Pues la importancia De que pueden aprovechar Descuentos Que muchas veces Desconocemos Efectivamente Aquí la invitación Es Luis Enrique De que saquen Su credencial Tengan su manera De identificarse Que son personas mayores Para que puedan aprovechar Este tipo de descuentos Hay servicios Ya sea el transporte Por ejemplo En el caso del autobús Cuando salimos fuera Que nos puede ofrecer Un muy buen descuento Y que necesariamente Lo único que tenemos que hacer Es presentar esta credencial Para que el camión Bueno, el servicio de transporte Nos ofrezca este servicio También en el avión Sabías que tú A la hora que haces Una reservación Para un boleto de avión Puedes checar El descuento Para el adulto mayor Órale, muy bien Y el único requisito Es presentar tu credencial Para que puedas Utilizar estos descuentos La invitación Es que pregunten Mira, cuando van Por ejemplo A un museo Pueden tener Este tipo de descuentos Un museo Una obra de teatro En este tipo De actividades recreativas Donde las personas mayores Pues ahorita Están buscando Qué hacer Una actividad Pueden aprovechar Este tipo de descuentos Porque son Para personas mayores Y bueno Pues pueden De alguna manera Salir a conocer Más lugares Aprovechar Estas oportunidades Museos Zonas arqueológicas Teatros Restaurantes Inclusive Hasta en las tiendas De autoservicio No sé si te has fijado Que teniendo tu credencial Puedes aprovechar Para que te den un descuento Y bueno Pues te puede ayudar En tu economía familiar En el momento En que tú haces La compra De tus medicamentos Inclusive En las tiendas De autoservicio O farmacias Exactamente También como para pagar El predial Cosas así Cierto Mira Hay muchos descuentos Que desconocemos Y aquí más que nada Es dejarles A los familiares O a las personas Que nos están viendo Que les digamos A nuestros abuelitos O a nuestras personas mayores Que siempre traigan Su credencial Que la presenten Y que pregunten Efectivamente Porque muchas veces No te ofrecen el descuento Si no lo pides Claro En ningún lado Entonces si nosotros Que no nos dé pena Que lleguemos Y digamos Oiga Por ser adulto mayor ¿Qué tipo de descuento tengo? ¿Qué beneficio tengo? ¿O qué promoción puedo aprovechar? Para que en un momento dado Bueno Pues saque Ahora sí Que el mayor provecho De todos estos beneficios Que sobre todo Los espacios gubernamentales O los particulares ofrecen Exactamente Claudia Tu número telefónico Redes sociales Para que la gente Estén en contacto Claro que sí Mi correo electrónico Es claudialenariverat Arroba hotmail.com Excelente Te queremos mucho güerita Gracias Eso Gracias Nos vamos con Ceci Al otro lado del estudio Venga Oigan Vámonos a la UNIVA La Universidad Católica Bueno pues Siempre está pensando En los jóvenes En la gente Que ha dejado de estudiar Impulsa tu profesión Estudiando una licenciatura Que te permita Optimizar tu tiempo Y recursos La UNIVA Tiene para ti Un programa Que se llama Impulso Profesional Licenciaturas para gente Que trabaja Pueden pedir más informes Al 01830 3690900 www.univa.mx La UNIVA La Universidad Católica Luis Enrique Los mejores postres Recomiéndamelo Ah pues Solamente Recuerda que En Pay in the Sky Lo más delicioso Para regalar Para compartir Para degustar Con quien tú quieras Solamente Pay in the Sky No hay imposibles Así es Le recordamos Que estamos aquí En Guadalajara En el Centro Comercial Andares Sótano 2 Teléfono 3611-0115 También en Providencia En Avenida Providencia 2926 Teléfono 444444446 Es bien importante Que ustedes hablen con ellos Qué es lo que quieren Cómo quieren su candibar Sus pasteles también Para alguna graduación Algún aniversario Alguna fiesta Estamos también En Puerto Vallarta Jalisco Matriz Bucerías Marina Vallarta Y Vallarta Centro Pay in the Sky Presente con nosotros Y qué te parece Si le recomiendas Irnos a Ciudad Obregón Ah sí Definitivamente La mejor ciudad Porque es la mejor trazada Recuerda que es una ciudad De tan solo 90 años La mejor gastronomía Contamos con sierra Desierto mar Qué más quieres Definitivamente Las mejores convenciones De tu vida Solamente en Ciudad Obregón Comuníquese al 0185609500 Intégrese a su página www.ocbobregón.com Ciudad Obregón Un destino por descubrir Salud Bueno ya estamos listos Y preparados Con el doctor Francisco Sánchez Nuestro neumólogo Secretario de la Sociedad Jaliciense de Neumología Y Cirugía de Tórax Aquí presente En Arriba Corazón ¿Cómo está doctor? Bien Ceci Para hablar de un tema Que es frecuente En esta época Y en cualquier época del año La bronquitis Las bronquitis agudas Que muchas veces Son catalogadas Como neumonías Como asma Como enfisema Y ese tipo de cosas Digo y prácticamente Tenemos un sujeto Que es un paciente Que es completamente sano Y de repente Empieza con una infección De vidas respiratorias altas Vidas respiratorias altas Quiero decir La garganta Las anginas La faringe La nariz Y después Empieza con un poco de tos ¿Sí? Y la tos se va intensificando Después siente el pecho apretado Puede tener flema Además del pecho apretado Puede silbarle el pecho O le puede faltar el aire Estos son síntomas Prácticamente De una bronquitis aguda Que son los mismos De otras enfermedades En las que ya hemos comentado Solamente Que la única diferencia Es que el sujeto O el enfermo No había tenido Ningún síntoma respiratorio Previo pues a este Es una enfermedad Que se puede presentar En cualquier etapa De la vida Y las causas principales Pues ya hemos comentado Son las infecciones De tipo viral Hay algunas infecciones Bacterianas Que también pueden causar esto El tabaco También puede ser Una causa de esto O la inhalación De algún gas O algún polvo Que irrite Las vías respiratorias Puede causar esto Entonces digo Prácticamente El interrogatorio Debe ir dirigido Pues a esto Para que nosotros Podamos hacer un diagnóstico Porque el diagnóstico Prácticamente es clínico Tenemos que examinar Al sujeto Y cuando nosotros Le preguntamos Si ha tenido falta de aire No ha tenido falta de aire Pero lo escuchamos Con el estetoscopio Y nos damos cuenta Por ejemplo Que el paciente Está silbando Esto es algo También característico De esta enfermedad Porque es un bronquio O la tráquea Que está prácticamente Inflamado Y que está ocasionando esto Tenemos que preguntar Acerca de si ha tenido Por ejemplo También reflujo Reflujo quiere decir Que se le regresa la comida Porque cuando se le regresa Comida No precisamente El jugo gástrico Puede causar Irritación E inflamación De los bronquios Que ocasionen también Este tipo de enfermedad Es muy importante Saber Que este tipo De enfermedades Es una enfermedad Que se autolimita Es decir No requiere más De tratamiento Que los que nos dan Las abuelas Pero si por ejemplo La dificultad respiratoria Es más intensa Me duele más el pecho Tengo más fiebre Estamos hablando Que la enfermedad Se complicó O se agregó Una infección Diferente O sea Es decir Si era una viral Se pudo agregar Ya una infección bacteriana Que ya requiere Pues de la intervención De un experto Pues en esto Y del tratamiento Del tratamiento La enfermedad Obviamente se trata Exactamente igual Que las demás enfermedades Que tosen y siluen Es decir Hay que darle al sujeto Bastante líquido Tiene que guardar reposo Tenemos que ver Que esté oxigenando bien Para ver si no necesita Pues de oxígeno adicional Y lo más importante Solamente requiere Tratamiento sintomático A menos de que el sujeto Pues presente otras complicaciones Requerirá de tratamiento antibiótico Y lo que es más importante Es decir La enfermedad Se contagia Entonces Si es muy importante La bronquitis se contagia Sí, claro Pues es una enfermedad viral Todos se contagian Entonces Es bien importante El lavado de manos Que el sujeto Utilice solamente Los utensilios Para comer Para hacerse Solo para él Mientras está en la etapa aguda Únicamente Durante esta etapa ¿La etapa aguda cuántos días son? Puede durar hasta dos semanas ¿Dos semanas? Hasta dos semanas Entonces digo Prácticamente son las medidas Que tenemos que tomar Para evitar Que contagiemos a otra persona O que nosotros Nos reinfectemos Exacto Muy bien Esta persona Que se recupera Después de una bronquitis ¿Puede residir nuevamente? Sí, de hecho La tuve puede persistir Hasta tres meses O sea Por eso es importante Tratar de diferenciar Pues la enfermedad aguda Cuando ya se está Complicando Cuando requiere ya La intervención Pues de un experto En vías respiratorias Prácticamente Es cuando tenemos Que hacer uso Ya de los medicamentos Broncodilatadores Además de los medicamentos Que utilizamos Para las infecciones virales Es decir Los analgésicos Los antihistamínicos ¿Sí? Además de esto Puede requerir De antibióticos Del uso de broncodilatadores De antiinflamatorios De tipo inhalado ¿Sí? Que son los tratamientos De elección En este tipo de enfermedades Perfecto Doctor Vamos a dar Su número telefónico Para que la gente Si tiene alguna duda Se comunique con usted Estamos en el 36 14 35 99 Gracias doctor Que le vaya muy bien Gracias Gracias por este tema Excelente Bueno Nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Para que siga participando Con nosotros Aquí en Arriba Corazones ¿Qué creen? Luis Enrique Nos tiene una sorpresa Una entrevista especial Para todos ustedes ¡Qué barbaridad! ¡Adelante con esto! La entrevista Así es Muchísimas gracias Chicos ¿Cómo estamos? Ahora trajimos Para todas las chicas Que tenemos una banda Banda terrones ¿Cómo están chicos? Muy bien Muy contentos De estar aquí Con todos ustedes A ver Que se haga el ánimo De este lado Un grito Y de este lado Vamos a ver Quién gana más Uno, dos, tres ¡Adelante! ¡Adelante con esto! 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 Así es Estamos de promoción Con nuestro álbum Pasos cortos pero firmes Promocionando Nuestro segundo sencillo Que lleva por nombre Cirujano Loco Para toda la gente De Guadalajara Que le ha gustado Nuestra música Oye padrísimo ¿Cuántos días llevan Aquí en Guadalajara? Apenas es nuestro segundo día ¿Segundo día? ¿Ya comieron tortas ahogadas? Todavía no ¿Ahorita saliendo de aquí? Saliendo de aquí ¿No saben lo que están a perder? Platícanos de este video ¿De qué se trata Cirujano Loco? Es un video Que grabamos En la ciudad de Houston Y Galveston, Texas 100% de Desamor De la autoría De Oscar Iván Treviño De Grupo Duelo Que confía en nuestra música Y habla de una relación Donde lo tienen Todas las comodidades económicas Que también la mujer Le da esa comodidad Para operar Algunas cosas Que no le gustan De su cuerpo Pero desgraciadamente Todo muy bonito Por fuera Y por dentro vacío ¿No? Exacto De eso habla De quisiera Y con todo eso Encontró a un cirujano Loco que le operara el corazón Para que salga todo Lo frío que lleva O sea que no importa el físico Hay que importar la parte interior Oye Esa canción también es romántica Es una balada Romanticona ahí Muy, muy, muy padre No puede faltar las chicas ¿Quién se llevó los besos? Desgraciadamente Ahí no hubo besos ¿No hubo besos? ¿Cómo que no hubo besos? Es que mira Una chulada de mujer Pero pues por dentro No tiene nada Entonces De hecho No se lo merecía Qué guapa mujer ¿Verdad? Y todos saben así Dime Ella es de Bueno vive en Houston Pero es de Monclova, Coahuila La belleza de ella Paisana Paisana ¿De dónde son todos señores? ¡Rio Coahuila! ¡Sí señor! ¿Les faltó el sí señor? ¿De dónde son? ¡Rio Coahuila! ¡Sí señor! Hay nada más Para todos ustedes Pues vamos a presentarnos ¿Y qué es lo que tocan chicos? ¿Les parece? Ok Bueno yo soy Chumas Cariño Vocalista de Banda Terrones Exactamente Soy Enrique Terrones Tengo clarinete ¿Qué tal? Lely Castro Tocó Tarolas ¿Qué tal? Luis Ádame Tocó Trombón ¿Qué sé? Carrillo Clarinete Alberto Hernández Trombón ¡Eso! Santiago García Trombón ¡Y de este lado Vamos con los chaparritos! Anthony Zavala Vocalista de la peligrosa Banda Terrones ¡Eso! Luis Rodríguez Vocalista de Banda Terrones José González Clarinerista Luis Terrones Trompeteros Marcimar Armonía Santino Cabrera Tamborero ¿Tamborero? ¿Qué tal? Roberto Sánchez Armonía La Banda Terrones ¡Eso! José Adame Trompeta Si nos alcanzan A ver Ahí está Trayabarrientos Tuva Johnny Flores Trompeta ¡Ay! Muy bien ¿Cuántos son? Somos 17 arriba del escenario planteando todo el show que traemos para todos Está padre por el cotorreo ¿verdad? Pero para pagarles está medio suro Ahí está el manager Ahí está el bueno ¿Si le sufres el manager o no le sufren Ya no más con la cara digo todo ¿Quién es el que más come? ¿Quién es el que más come? No, todos Bueno ¿Se ve? ¡Cómo! Se nota lejos Chino también Ah, es el que más come ¿Quién es el más serio? Jesús ¿Quién? A ver Johnny Johnny es el más serio Pues así nos van a ver chicos redes sociales número telefónico para contrataciones ¿Dónde? Platíquenos un poquito Estamos en las redes sociales de Facebook como Banda Terrones Twitter en Instagram como ArrobaBandaTerrones y también tenemos los números de contratación en México que es el 8712 253111 y en Estados Unidos 956 862 8860 para toda la raza Los canales de YouTube Los canales de YouTube ¿Cómo los encuentran? Cerca Oficial y Banda Terrones para que chequen todos los videos plataformas digitales Spotify y todo ahí encuentran la música de Banda Terrones y la banda y la banda Terrones Estudiar medicina es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque interrumpir mis sueños es fácil cuando sé que los sueños de alguien más van a seguir Descubre el valor de la medicina Decídete a estudiar medicina en Univa la Universidad Católica Hostalia Hotel Expo & Business Class para el ejecutivo de hoy calidad tradición y excelente confort contamos con salones para eventos sociales o reuniones de negocios Hostalia Hotel Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque Reserva 3880 7250 Hostalia Hotel punto com Incrementa tus ventas promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros comunícate al 3121 4025 o envía un correo a contacto arroba arriba corazones punto com ¿Sabías que mientras un pedicurista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies En Dr. George tenemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ingresos y conoce el fascinante mundo de la televisión y el internet Únete al equipo de ventas de Arriba Corazones Este parte de un grupo con más de 28 años en los medios de comunicación ¿Qué estás esperando? Comunícate al 3121 4025 o manda tu currículum contacto arroba arribacorazones.com Salud Regresamos mis muñecas nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 Vámonos a nuestra sección de medicina estética con el Dr. Roberto Valdivia que ya está listo y preparado ¿Cómo está doctor? Muy bien Ceci aquí contento con la lluvia feliz de la vida Feliz contento ya la gente está haciendo sus actividades normales y nos tenemos que embellecer También algo que es muy importante ¿No? Así es no dejarlo doctor No dejarnos La constancia para que esté bien nuestro cuerpo nuestra cara nuestros brazos todo concretísimo y que tenemos hoy doctor Vamos a platicar sobre un tratamiento que es muy interesante que es la radiofrecuencia Este tratamiento lo que hacemos es ayudar a que nuestros pacientes por medio de un calor muy fuerte que manejamos a nivel intradérmico estimular lo que es la producción de fibras de colágeno y ayudar a que esa piel que con el tiempo se nos va haciendo un poquito elástica recupere otra vez lo que es su firmeza Aquí estamos viendo el video y la ventaja de la radiofrecuencia es que la podemos manejar en todo el cuerpo Lo podemos manejar en el área del abdomen la espalda piernas brazos en el rostro en el cuello y este tipo de radiofrecuencia es una radiofrecuencia que es de muy buena calidad que va a mandar un calor que es muy fuerte y muy intenso va a simular como si se estuviera quemando la piel y el cerebro lo que va a hacer es mandar una señal al área donde lo estamos inyectando e inmediatamente va a formar una resistencia y esa resistencia va a ser lo que es la producción de fibras de colágeno y la piel se va a empezar otra vez a compactar y en el caso de las piernas pues es un área donde aparte se acumula grasa hay celulitis hay retención de líquido y hay problemas circulatorios y el hecho de que estemos produciendo el calor pues vamos a ayudar a que mejore mucho la circulación vamos a ayudar a que se estimule el colágeno se reafirme la piel y cuando hay problemas de celulitis vamos a ayudar a que se drene mucho más fácil esos líquidos que se retienen ¿no? Mira doctor que maravilla todo esto hace entonces la radiofrecuencia así es si es un tratamiento que es muy completo y por ejemplo una sesión en una sola área tardamos 40 minutos si queremos manejar tres áreas nos tardamos casi tres horas si vamos a manejar todo el cuerpo a veces nos tratamos cinco horas para manejarlo pero es un tratamiento que se hace muy lento muy minucioso se hace con este con muy bien este programado muy bien programado en las partes de tu cuerpo también ¿no? se concentra es lo que iba a decir que se concentra uno muy bien en esa área ¿para qué? para que se trabaje muy bien lo más que se pueda de la piel para que al momento que se termine se obtenga bien ese resultado de la retracción oye doctor con la radiofrecuencia es lo que es lo caliente en sí lo que más aguante es de caliente también lo que más aguante aquí no es de que sienten calientito y que rico el aparato ¿no? aquí nosotros le vamos subiendo poco a poquito y lo que más tolere nuestro paciente el calor es mucho mejor porque ese calor lo que va a hacer es que el mismo cerebro mande una señal y forme la resistencia y la resistencia va a ser la producción de las fibras de colágeno que la piel se empiece a retraer y se empiece a reafirmar ¿no? este tipo de tratamientos cada cuando se tienen que hacer o es por sesiones ¿cómo debe de ser? lo ideal es hacer un protocolo de seis sesiones donde hacemos una sesión cada 15 días ¿sí? al terminar las seis sesiones después es recomendable que de mantenimiento por lo menos una vez cada tres meses o cada seis meses se siga dando el mantenimiento con la radiofrecuencia ¿no? si son personas que a veces suben de peso luego vuelven a bajar y vuelven a subir y vuelven a bajar al año es recomendable otra vez volver a hacer las seis sesiones para volver a estimular esa producción de colágeno y ayudar a que el cuerpo esté compacto ¿no? o sea este aparato es una maravilla tanto para las personas que bajan y suben de peso así es sobre todo en todo tu cuerpo la gente que se ha hecho algún tipo de cirugía estética también ¿no? después de los embarazos después de los embarazos a nivel intradérmico y aparte ayuda para que la fibrosis también que quedó después de una liposcultura se elimine mucho más rápido ¿no? y esa piel miren esa piel que está como muy delgadita y muy fina después de hacer un buen tratamiento se retrae y se ve mucho mejor ¿no? no hombre qué maravillas con la radiofrecuencia vamos a tener algo en especial para nuestro público algún paquete en fin doctor sí claro que son las personas que estén interesadas y que no conozcan ese tratamiento y que nunca se hayan presentado en nuestra clínica les vamos a regalar una sesión para que vayan y la prueben de la radiofrecuencia y haciendo la valoración vemos qué tratamiento o cuántas sesiones o qué áreas de su cuerpo son las que tenemos que manejar ¿no? eso es bien importante ¿a qué teléfono se tienen que comunicar con ustedes? que nos hablen al 36230020 y que chequen nuestro Facebook que es Medical Spa GDL perfecto a comunicarse con el doctor porque tenemos promoción muchas gracias gracias doctor no de qué al contrario Ceci gracias felicidades bueno vámonos a Boutique Chardín Boutique Chardín tiene una promoción especial la clave es lo vi lo escuché en arriba corazones toda la marca Joseph canadiense hay promociones Luis Enrique padrísimo bueno los vestidos los vas a encontrar que tú los compras entre 3000 4000 pesos desde 1700 hasta 1500 un vestido hermoso los pantalones cuéntamelo por favor siempre perdón 1000 pesos los pantalones fíjate bien que son de 3000 3500 2000 2500 que compramos los pantalones de la marca Joseph canadiense tú los vas a comprar por solo 1000 pesos 1000 pesos solamente y tenemos las blusas más o menos de 2500 3000 las vamos a encontrar desde 1000 hasta 650 está padrísimo es el momento de cambiar todo nuestro outfit de verdad hay que tirar toda la ropa que no nos sirve pero esta le va a durar toda la vida porque es la marca Joseph canadiense diríjase a avenida Hidalgo 11 87 entre la calle de Chilard y Nicolás Romero teléfono 38264675 y 38264468 venta de mayoreo venta de menudeo servicio a domicilio también solamente en Boutique Chardín y vámonos a Hotel Hostalia hoy es el último día de la promoción que tenemos en Hotel Hostalia oye hay que aprovechar definitivamente hay que marcar por favor porque vamos a encontrar el mejor hotel ya que contamos con 85 habitaciones 4 Junior Suite el mejor restaurante definitivamente el hotel mejor ubicado en Guadalajara dirijas inmediatamente avenida Lázaro Cárdenas 2780 en Jardines del Bosque teléfono 3880 7250 la promoción 1100 pesos habitación doble o sencilla con desayuno buffet incluido solamente en Hotel Hostalia donde se crean las experiencias vámonos inmediatamente con Rosy Cabeza de Vaca a nuestra sección de horóscopos chinos adelante hola amigos de Arriba Corazones bueno pues estamos de nuevo con los horóscopos chinos y que les parece si iniciamos con Gallo los años de Gallo son 45 57 69 81 y 93 no vale la pena aferrarse a algo que te hace daño solo porque te hace sonreír a veces perro 34 46 58 70 82 y 94 si vas a tirar la toalla que sea en la playa cerdo 35 47 59 71 83 y 95 nunca seas esclavo de tu pasado sino arquitecto de tu futuro rata rata 48 60 72 84 y 96 lo único imposible es aquello que nunca has intentado búfalo 37 49 61 73 85 y 97 cada día escribe en un papel algo que te hizo feliz guárdalo en un frasco y al final del año lee todas las cosas maravillosas que sucedieron tigre 38 50 62 74 86 y 98 le tienes que gustar a todo el mundo no todo el mundo no tiene buen gusto conejo 51 63 75 87 y 99 la vida es como una taza de café todo está en cómo prepararla y cómo te la tomas dragón 52 64 76 88 2000 y 2012 la mente es como el agua cuando está calmada y en paz puede reflejar la belleza en el mundo cuando está agitada puede tener al paraíso enfrente y no lo refleja serpiente 53 65 77 89 2001 y 2013 para salir del agujero tienes que dejar de cavar caballo 54 66 78 90 2002 y 2014 no eres libre cuando haces lo que quieres eres libre cuando expresas lo que eres cabra 55 67 79 91 2003 y 2015 no perdiste a nadie te perdieron a ti recuérdalo siempre y por último mono 56 68 80 92 y 2014 cuando puedas contar tu historia sin derramar lágrimas sabrás que por dentro ya te curaste y estos son los horóscopos de esta semana y nos vemos para la próxima mis teléfonos son 33 37 00 36 6 muy bien rosy cabeza de vaca muchísimas gracias oigan vámonos con el doctor Oscar Martínez nuestro nutriólogo clínico y que trata también la obesidad pero muy bien que que barbaridad doctor como está bienvenido gracias por acompañarnos muy buenas tardes donde dejó los lentes doctor acá ah bueno muy bien muy bien doctor el tema de hoy es que tengo lentes de cerca de medio y de lejos ya está que bueno muy bien el tema de hoy es un tema muy interesante si bien es cierto que al menos el 70% del sobrepeso y obesidad tiene que ver con el estilo de vida es decir la manera que comemos y la actividad física pero cuando nos encontramos en la consulta pacientes de difícil tratamiento que han estado multitratados que han estado con uno y con otro y con otro médico o con uno y con otro nutriólogo tenemos que sospechar que tienen causas secundarias y es justo de lo que vamos a hablar de las causas secundarias cuáles son las causas secundarias que pueden provocar el sobrepeso y la obesidad bien hay causas de tipo genético que puede ser al menos el 10% es decir si tenemos antecedentes de mamá y papá con sobrepeso y obesidad podemos tener sobrepeso y obesidad hay causas de tipo alimentaria los que señalamos pero también los que son los menos son las causas de tipo metabólico dentro de las causas metabólicas hay causas hipofisiarias la hipófisis es la glándula que tenemos en el cerebro que es la glándula podemos decir la glándula maestra que produce otras hormonas cuando hay inflamación tumoración o disfunción de la hipófisis podemos tener sobrepeso u obesidad también cuando tenemos problemas a nivel de la tiroides sabemos que personas o pacientes que tienen hipotiroidismo es decir que la tiroides no funciona de manera adecuada la tiroides tiene la cualidad de regular el metabolismo tiene un metabolismo muy lento y estos pacientes son de difícil tratamiento porque a pesar del esfuerzo y el sacrificio que hacen con una dieta y con ejercicio no bajan de peso y otra de las causas también sería por ejemplo cuando los pacientes algunas pacientes que tienen quistes en los ovarios los quistes en los ovarios a veces es causa consecuencia de una condición metabólica llamada resistencia la insulina pero esto lo vemos solamente bajo una valoración médica y nutricional es decir al paciente no solamente hay que subirlo la báscula pesarlo medirlo y darle la dieta sino que tiene que tener exámenes de laboratorio importantes para determinar si tiene una causa primaria o una causa secundaria ya una vez determinando eso vemos si el paciente tiene una causa secundaria y al menos el 50% de los pacientes que tienen sobrepeso de difícil tratamiento tienen resistencia a la insulina ¿qué es la resistencia a la insulina? conforme vamos avanzando de edad vamos perdiendo la capacidad metabólica de metabolizar de manera adecuada los azúcares la función importante de la insulina tiene funciones múltiples funciones pero una de ellas es transportar metabolizar pero también sirve aparte de transportador como mensajero le tiene que decir a la célula que introduzca lo que son la glucosa al interior cuando hay resistencia la glucosa se queda al exterior de la célula se convierte metaboliza como grasa y se forma un círculo vicioso mayor depósito de grasa mayor resistencia a la insulina y el paciente a pesar del esfuerzo y el sacrificio no baja de peso precisamente porque lo que comen no lo metabolizan lo depositan y lo que te decía Ceci bien importante es que al menos el 50% de los pacientes que tienen obesidad cuando se hace este estudio minucioso encontramos la resistencia a la insulina y hay un factor común la resistencia en la insulina causa quistes en los ovarios causa o es factor también para hipertensión colesterol triglicéridos ácido úrico y la propia obesidad por eso es importante determinar al paciente si tiene una causa primaria o una causa secundaria esto es bien interesante entonces cada vez que yo voy a ir con usted doctor la primera vez que voy a su consulta vamos a analizar todo mi cuerpo que es lo que sucede exámenes clínicos en fin para poder llevar a cabo así es vale la pena señalarte Ceci que a todos los pacientes yo les otorgo una primera consulta gratuita que es una consulta de valoración en ella precisamente determinamos si el paciente tiene una causa primaria o secundaria le mandamos a hacer a todos los pacientes estudios de laboratorio para determinar cuál es la causa no la consecuencia porque el paciente va a tratar la consecuencia que es el sobrepeso pero hay que tratar la causa mientras no se trate la causa difícilmente se va a quitar la consecuencia perfecto su número telefónico 36 32 90 11 36 32 90 11 primera consulta gratis primera consulta gratis para todo nuestro hermoso público gracias gracias doctor que le vaya muy bien bueno nos vamos a ir al otro lado del estudio porque ya está lista y preparada Irma de Zúñiga hoy si vino adelante con ella maquillaje profesional muchísimas gracias Ceci así pues bueno el día de hoy vamos a dar unos avances otoño invierno porque así como que ya se empieza a sentir la temporada y todo pero déjame te platico el día de hoy me acompaña ahora sí que Jasmine y observa cerradito el hojazo esta área ya está terminada y qué crees vienen todos los colores cobre bronce todos los metálicos entonces entonces cómo se logra esto bueno aquí ya te la traigo un poquito avanzada y ella lleva un poquito de maquillaje en esta parte del párpado móvil que es en crema pero después nosotros vamos a aplicar lo que es una sombra totalmente metalizada en cobre mira chécate cómo la vamos depositando y ve observando el brillo esto siempre tiene que ser perfectamente sobre lo que es el área del párpado móvil de todas maneras si tus sombras para que las vayas checando no maquillan de esta manera bueno una manera muy fácil es justamente humedecerlas con un poquitito de agua o algún fijador para que te dé este aspecto metalizado después de esto voy a aplicar lo que nosotros conocemos como glitters starlights todo este tipo de brillos que nosotros podemos aplicar siempre nomás levantamos la carita cerradito y aquí observa de inmediato el brillo tan bonito que puede usarse tiene una ventaja lo podemos usar de mañana de tarde de noche anteriormente bendito siglo XXI porque ahorita lo puedes usar en cualquier momento de tu vida y bueno si quieres aprender todo esto que crees estamos en Irma de Zúñiga porque el sábado iniciamos curso y otro detalle también gracias a ustedes a partir si levantamos la mirada a partir de hoy todos los jueves de 3 a 3 y media de la tarde vamos a hacer un face en vivo en la fanpage para que no se lo puedan perder y ya como último detalle vamos a aplicar un poquito de una sombrita ligeramente nacarada si volteamos hacia allá y esto lo vamos a trabajar justamente aquí en la parte oscura para que no se note también está metalizada y la vamos a desvanecer un poquito de esta manera si tú observas si ella mueve su carita hacia un lado hacia otro se ve el destello en un oro verdoso un oro viejo con el cobre y bueno vas a lucir espectacular entonces pues ahí los esperamos consulta nuestra página y regresamos de este corte comercial porque hay más para ti aquí en Arriba Corazones en Zapopan queremos que nuestros niños digan presente por eso entregamos uniformes y zapatos deportivos mochilas y bales canjeables por útiles escolares queremos garantizarles espacios dignos para estudiar y hacer deporte por eso estamos renovando escuelas y unidades deportivas Zapopan dice sí a la ciudad de los niños Metro Carrier comunicamos tu empresa los creadores del paquete para todos presentan Megacable Empresas protagonizada por 30 megas de alta velocidad telefonía ilimitada y las actuaciones especiales de grandes servicios todo por 429 pesos al mes Megacable Empresas cambia cambia y crece el detalle está en la acción está en la jugada está a flor de piel está en HD millones de colores una mayor definición y un mejor sonido para que aproveches mejor tu pantalla tenemos la mayor oferta de canales en alta definición que puedes disfrutar desde 50 pesos más al mes contrátalos hoy mismo la pasión de la fiesta brava el color del mundo de los toros sol y sombra por Megacanal esta famosa calzada data desde los tiempos mismos de la fundación de la ciudad la Guadalajara del reino de Nueva Galicia la cual estaba dividida por el río hacia el poniente se instalaron los poderes y las familias pudientes hacia el oriente los antiguos pobladores por mencionar un ejemplo el barrio de Analco en la confluencia de la avenida Juárez y la calzada independencia se construyó el primer puente que unía el oriente con el poniente y es en este sitio donde se construye y se consolida la cofradía de la Santa Cruz y el templo de San Juan de Dios hacia principios del siglo XX se entuba el río el arquitecto Rafael Urzúa hizo una aportación a nivel urbano dentro de este contexto sobre esta calzada encontramos el monumento a la independencia establecido en 1910 Justo antes de las 9 Meganoticias con toda la información nacional y a partir de las 9.20 todas las noticias locales Meganoticias por Megacanal regresamos mis muñecas mis muñecas nuestra multilínea 33 30 11 06 17 400 906 tenemos un servicio social Luis Enrique exactamente solicitamos 6 donadores de sangre de cualquier tipo de sangre por favor para la señora Aida Elizabeth Reyes Muñoz que está en el hospital allá la cama 10 71 en ginecología favor de comunicarse el 33 17 02 81 09 o al 33 22 68 24 08 6 donadores de sangre para la señora Aida Elizabeth Reyes Muñoz hospital Ayala cama 10 71 en ginecología muchas gracias que acuda a nuestro público efectivamente los vamos a agradecer bueno vámonos inmediatamente a dar los nombres de las personas afortunadas de los regalos para el pase de catarsis Sofía Navarro Martínez tenemos para ir a ver a Susena Conchita Godínez tenemos también a Berta Pérez Jauregui Sonia González Gonzaga González y para Tapatío Tour Susana eh Pomedoro así dice que barbaridad bueno para que vengan por sus regalos aquí ha venido a Lázaro Cárdenas 16 94 con una identificación les recordamos los regalos se dan además los apartamos tres días tres días si no vienen ya los volvemos a regalar exactamente es muy importante que vengan a recogerlos si aprovechen esta gran oportunidad porque siempre pensamos en todos ustedes así que siempre encantadísimo recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales como programa Arriba Corazones en Facebook en Twitter en Instagram y en Youtube el programa completamente en vivo para todos ustedes bueno el señor González nos manda saludar dice que es la primera vez que ve el programa y que le encantó que muchísimas gracias y felicidades un aplauso la señora Torres nos manda felicitar y dice que nos habla desde Puebla Puebla ay ay que bien que cuando vamos a comer un mole ya ya señora miren mañana mismo agarramos el camión nos vamos para allá vámonos saliendo del programa nos vamos a Puebla que barbaridad a mi me gusta el mole negro que rico a mi el mole así con ajonjolí todo eso ajonjolí rico con unas tortillitas con unas tortillitas recién hechecitas con una tortillita con pollo o con carne de puerco exacto ya me encanta si ya sea como dulce o salado dulce o salado perfecto me encanta si porque hay adobo si exactamente el adobo es el dulce son así dulce 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 ay que rico pero muy sabroso hay que conocer Puebla mis muñecas mis muñecas que pasó que barbaridad no no nos vamos chicos mañana es viernes recuerden que tiene una cita con nosotros a partir de las 11 de la mañana vámonos buen provecho esta mañana Luz Enrique gracias equipo de producción vámonos Campo Azul presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!